Música Los pasillos de la terminal de ómnibus de Asunción se llenaron de arte debido a que apareció esta mini biblioteca pública. La ideó el dueño de una librería que funciona hace 25 años en la terminal. Su intención es fomentar la lectura. Estamos respondiendo acá para la gente que viene, espera a su pariente o el que espera el ómnibus se sienta y lee. Incluso puede llevar también a ese libro porque estamos haciendo la incentivación cultural para los jóvenes, principalmente el interior. ¿Y cómo se da? ¿Cómo reacciona el público? Y mira, medio difícil, pero aprovecha la gente a leer, eso sí. Se trata de una mesa cargada de libros de diferentes géneros literarios para adultos y niños. El interesado se sienta en una pequeña butaca y por medio de la lectura realiza un interesante viaje para conocer nuevas historias. Libros de negocio, de autoayuda. Tenemos libros clásicos de filosofía, de psicología e infantiles. Hasta niños de tres años pueden venir a elegir un libro, una revista para pintar. Y es una diversión para ellos. Se sientan acá, pintan y se divierten mientras esperan a su pariente o esperan su ómnibus para viajar. Esta es la mini biblioteca pública que funciona dentro de la terminal de ómnibus de Asunción. Desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Se ofrece en medio de varias ofertas donde uno puede conseguir libros desde 10.000 guaraníes. El más caro cuesta 90.000. A veces quiere llevar, lleva. Porque lo importante es que la gente lleve y tenga un libro en su casa, en sus manos y en su viaje leyendo. Eso es lo importante y la idea nuestra es eso. Hasta el 30 estamos acá. ¿De qué? Sí, de este mes. ¿Y después de vacaciones de verano? La mini biblioteca es la innovación de una feria con super ofertas que se realiza dos veces al año. Seguirá hasta fin de mes para regresar nuevamente en el próximo verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!